Muy buenos días mis amores hermosos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, hola Miriam Para los que no vieron la fotito que subí en Ángeles y Arcángeles Mensajeros hace un día Se les pidió que cogieran un número de los tres números, se dieron tres números Y vamos a darle el mensaje a cada uno de los números, ok? Hola María José Ya está el mensajito listo desde ayer, es un mensaje lo más de bonito e interesante para cada uno de los números El hecho de que tú hayas escogido un número tiene un sentido, ok? Eso es porque fuiste empujada a escoger ese número porque esa lectura de ese número es para ti, ok? Bueno, este mensaje es el mensaje de cada uno de los números Vamos a empezar con el mensaje del número 21 Si llegaste tarde al en vivo, no te preocupes que el videíto se va a subir, se va a quedar allí Y lo puedes ver en cualquier momento, ok? No te preocupes Hola Lido Anet Entonces no, no se me desesperen, no se me desesperen si entro tarde y ya su número pasó, ok? Tengo todo anotadito aquí porque me dieron mucha información Y no me quiero confundir con los números, ok? Vámonos con el número 21 Si tú fuiste quien seleccionaste el número 21, este es tu mensaje para ti El ángel, uno de los ángeles mirabelios estuvo hablando sobre la ignorancia Pero no la ignorancia como que no se saben las cosas, no No es la ignorancia cuando se habla de la parte intelectual Él estuvo hablando de la ignorancia como una forma de pensamiento del ser, de la personalidad Y es cuando, cuando menciono esta ignorancia, estaba hablando cuando nos hacemos los locos Cuando nos hacemos, Nelly, nosotros no tenemos el 23, tenemos el 21, el 11 y el 9 Para el 21, este es el mensaje para el 21 Cuando hablo de la ignorancia es cuando nos estamos haciendo los locos O haciéndonos como que no sabemos Y hay una cosa que estuvo hablando el ángel, este ángel fue que nosotros sabemos muchas cosas Y pretender que no las sabemos no nos ayuda, ok? A veces tenemos que ir por un camino, tomar una decisión y sabemos lo que va a pasar ahí Siempre lo sabemos Ahora, actuar como que no lo sabemos, esa es la parte de la ignorancia que está hablando este ángel Y también está hablando de cuando no queremos saber algo Cuando no queremos enterarnos de algo que ya sabemos Y es de esa ignorancia de la que está hablando, de la ignorancia tipo negación Cuando negamos y no queremos saber, ok? So, te menciona a ti que escogiste el número 21 Te menciona la ignorancia por algún motivo Solo tú que conoces tu vida Solo tú que sabes lo que llevas dentro Puedes entender este mensaje, ok? Hablo de la infelicidad Por algún motivo, estás teniendo dificultad con la infelicidad Y es que tienes más tendencia a la infelicidad que a la felicidad Cuando este ángel mencionó la infelicidad Infelicidad, se me enreda el espanglis Cuando mencionó esto Es cuando Lo que quería decir es cuando no te sientes digno de ser feliz Y decides ser infeliz ¿Qué significa? Que no se nos hace más fácil ser infelices que felices Es como si cuando tenemos algo de que ser feliz Nos asustamos Nos da miedo Nos da miedo que todo esté saliendo bien Y es porque nos hemos acostumbrado a ser infelices, ok? Esa es la infelicidad de la que este ángel está hablando Hola Carmen, hola Graciela, hola Emma Y dice que El hecho de que Bueno, ahora dijo que el hecho de que Se escogió el número 21 entre los tres números Es porque el número 21 es un número maestro Y es un número que tiene un significado y quiere darlo el ángel Está diciendo que Cada cosa que experimentes en tu vida Cada evento Sea un evento agradable o sea desagradable No importa Que observes ese evento Y te preguntes ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Pero Dice que más precisamente Cuando se te dificulta entender lo que estás viviendo O cuando no sabes qué hacer En medio de los asuntos difíciles, dolorosos, estresantes Eso es lo que está hablando ahorita, ok? Te está invitando a que te alejes de la melancolía Tú tienes una tendencia A ser muy nostálgico Muy nostálgica Tienes esa tendencia Y parece que te recreas un poco en la melancolía Dice que lo que ya se fue Hay que dejarlo ir Y que no hay necesidad De seguir sufriendo de más Que salgas de la melancolía Que entre la melancolía Y la depresión Hay una línea muy fina Que se puede romper Y el ángel no quiere que tú entres en depresión Y dice que también hay algunos asuntos Que tú te Te los tomas muy a pecho Hay cosas que te tomas como muy en serio Que no son tan serias Bueno, según el ángel dice Que no existe cosa muy seria Pero que nosotros nos tomamos la vida exageradamente en serio Y que le ponemos como mucho drama Entonces está hablando de esa melancolía tipo drama Cuando estamos ahí como sintiendo pesar por nosotros mismos Pobrecito yo Mira lo que me está pasando No Que esa no es la salida Que la solución La solución a la infelicidad y a la melancolía No es sintiéndose así Es haciendo lo opuesto ¿Ok? Está hablando del estrés Te has creído muchas cosas En tu vida Y como dijo ahorita Te las has tomado tan en serio Algunas cosas que no son tan graves Y que van a pasar Que un día ya se van a ir Que eso ya no va a estar más ahí Te lo has tomado tan a pecho Que has entrado a un nivel de estrés Dice que tienes que tener cuidado con ese estrés Porque ese estrés es el La fábrica número uno De creación de enfermedades A veces creemos que no tenemos estrés Nos confundimos Yo era Cuando yo era muy joven Y yo A mí me hablaban de estrés Yo me imaginaba que era una persona Que estaba Corriendo Agitado Yo creía que eso era el estrés O que estaba así enojado Caminando rápido No Una persona que camina despacio Que está haciendo sus labores diarias Sus asuntos diarios También puede tener estrés Un estrés silencioso Un estrés silencioso Lo identificamos Cuando comienza dolor en el cuello Dolor en los hombros Dolor de cabeza No estamos durmiendo bien Y estamos pensando mucho En lo mismo O en varias cosas Cuando le ponemos demasiado tiempo A un pensamiento Y a ese pensamiento Le ponemos emociones De preocupación De ansiedad De tristeza De duda De pánico Eso provoca el estrés ¿Ok? También provoca el estrés Cuando queremos hacer mil cosas Al mismo tiempo No hagamos eso Vamos a hacer una cosa En su momento Yo tengo esa manía La estoy trabajando Parezco una piñata Agarrando bolas Maravalista Agarrando bolas Al mismo tiempo No Y yo trabajo eso en mí Por lo que Mi vida Es llevando muchas cosas Entonces Es posible que tú Estás identificándote Con eso también De que llevas muchas cosas A cuesta Entonces quieres resolver La mayor cantidad de cosas Al menor tiempo Y eso produce estrés Eso produce insomnio Eso produce palpitaciones Ansiedad Ganas de comer de más O ganas de comer cosas dulces O cosas saladas O de fumar O de beber A veces de mal genio La persona comienza a manifestar Ya cuando estamos En el nivel de mal genio Ya estamos En explosión de estrés ¿Ok? O cuando estamos En el nivel cercano A la depresión El nivel cercano A que la mente No es capaz De crear una idea positiva Estamos en un nivel Muy alto de estrés Ahí nos damos cuenta ¿Ok? Bueno Para el 21 Seguimos Porque es un mensajito Bastante largo Habla del sufrimiento Y el dolor Dice que Que hay algunas cosas En tu vida Que en algún momento Produjeron Sufrimiento Y dolor Que no las tengas Aquí todavía Porque ya no están Más aquí Pero si tu asunto Es que las cosas Están pasando ahora Dice que no es Con sufrimiento Y con tristeza Como se van a resolver Nos está diciendo Qué lindo Este ángel Es muy guapo Es muy lindo Nos está diciendo Que nosotros Somos guerreros Que nosotros Somos muy fuertes Más de lo que Nosotros nos imaginamos Y que nosotros Podemos con más Pero tenemos Que hacerlo Con armonía Con balance Como dijimos Ahorita Sobre el estrés No agarrar tanto Al mismo tiempo Si en este momento Estoy pasando Por una dificultad Por algo Que me pesa mucho Que me hace Sufrir Que me hace Preocuparme Entonces me voy A quitar Las demás cosas Que me agobian Un ejemplo Si estás pasando Alguien en tu familia Está pasando Por una enfermedad Delicada Y tú tienes Que cuidarle Entonces Delega Pon tus hijos Que venga una hermanita Que te venga Una prima Una sobrina O tu esposo O tu amigo O alguien Que venga A cuidar Los niños Para que tú No te sobrecargues Porque a veces Tenemos Las mujeres Tenemos esa tendencia De que Creemos que somos Pulpo Podemos agarrar Todo al mismo tiempo Y no Entonces como dice Dice un dicho Por ahí No servimos bien A ningún señor Por tener tantos señores Colgando Vamos a A tomar Una sola situación Entre más grave Es la situación Más dolorosa Entre más sufrimiento Tiene eso Vamos a delegar Las demás cosas Que no nos hacen Sufrir Para que alguien Nos ayude Y no tengamos Nosotros también Producción Extraordinaria De estrés Y vamos a Enfermarnos Vamos a A crear un problema Más cuando estamos Tratando una Dificultad No se trata Que cuando estamos En medio De una dificultad Nos tengamos Que enfermar Siempre No De eso es De lo que Está hablando En tu caso Si escogiste El 21 Mira Este Este mensaje Está hablando Estoy sorprendida Porque Yo me acuerdo Cuando estaba Escribiendo esto Y me quedé sorprendida Porque Para el 21 Para el 21 Hay demasiada Infelicidad Melancolía Estrés Sufrimiento Dolor Angustia Y ansiedad Incluso hay celos Bueno vamos a hablar De la parte Que la angustia Y la ansiedad Cuando menciono La angustia Y la ansiedad Es todo este Todo esto De lo que ha estado Hablando este ángel Todo este tiempo En este mensaje Y es de Que la angustia Y la ansiedad Es un resultado Del estrés También Pero también Es un resultado Del mal manejo De los problemas Y de las dificultades Cuando enfrentemos Una dificultad Vamos a observarla Primero Y vamos a decirlo Estoy en un momento Duro Este es un momento Delicado Voy a observar Pero a quien voy a observar Antes que a la dificultad A mi Voy a observarme A mi Como estoy pensando Como me estoy sintiendo Porque dependiendo De como yo me sienta De como estoy pensando La solución De esa dificultad Va a ser más lenta O más rápida Ahora si es Una dificultad Donde involucra A otras personas Vamos a entender Que cuando nosotros Venimos aquí Reencarnamos aquí Tenemos un plan de vida Que está organizado Por nosotros mismos Pero mi hijo Mi esposo Mi padre Mi madre Mis hermanos Mis amigos Toda la gente Que yo conozco También tiene un plan de vida El hecho de que estemos Relacionados aquí No quiere decir Que nosotros Podemos intervenir En su plan de vida Y sufrir de más Cada persona Sufre por su plan de vida Porque así Lo decidió Antes de nacer Me escriben a veces O tengo casos A veces Donde Algunos de los padres Vienen y me dicen Mi hijo Mi hija Está pasando Por una situación De alcoholismo De Está hundido en la droga Estas cosas Los padres Hacemos lo que podemos Pero cuando ya Lo que Lo que estamos haciendo No nos funciona No nos podemos Dar latigazos No nos podemos Flagelar Nosotros mismos Ni culparnos Porque el día Que esta alma Decidió reencarnar Antes de venir aquí Reencarnar Tú estabas de acuerdo Con esa experiencia Dura Y ser padre De alguien O ser hermano De alguien Que estaba pasando Por una experiencia Tan dura Nada cambia aquí Todo lo que decidimos Venir a Experimentar Lo hacemos En una ocasión Alguien me preguntó ¿Y por qué Escogeríamos Estas cosas Tan difíciles Tan dolorosas? ¿Por qué Las escogeríamos? Muy sencillo Nosotros estamos Reencarnando En un En un planeta De nivel Muy denso Y el El sufrir El hacer las cosas Como las hacemos aquí Nos ayuda A elevarnos En conciencia Más rápido Más rápido En una ocasión No sé en qué video Yo recibí ese mensaje Durante una canalización Donde los ángeles Dijeron Que sí Que cuando una persona Experimenta Y crece Con el sufrimiento Aprende más rápido Evoluciona más rápido A nivel álmico Pero cuando nosotros Decidimos hacerlo En la felicidad Es más suave Pero es más lento Yo la verdad Que ya estoy aquí Reencarnada Prefiero ir más lento No quiero ir tan rápido Porque Es muy doloroso Cuando una persona Tiene que experimentar aquí Violaciones Asesinatos O ser el provocador O ser el provocador De esas cosas Y pasarse toda una vida Encerrada en una cárcel Cuando una persona Tiene que experimentar eso Eso es muy doloroso Eso es una cosa Que es terrible Entonces Tú decides Cómo Cómo experimentas Y experimentas Y lo bueno de todo Es que aunque uno Uno tenga que venir A vivir cosas Muy difíciles aquí Uno puede decidir A mitad del camino Esa es la buena parte Del destino Lo que llaman El libre albedrío Uno puede decidir A mitad del camino Si voy a seguir sufriendo Con los asuntos De mi vida O si voy a A decidir Que no importa Lo que Lo que tenga que vivir Lo que yo no sé Qué fue lo que se me metió A mí La locura Que se me metió A mí Vivir aquí Yo lo voy a hacer Tranquila Yo lo voy a hacer En paz Sin estrés Sin locura Aquí agregamos Más sufrimientos Un ejemplo Si la idea central De tu vida Es aprender A dejar ir A aprender A despedirte He conocido personas Que tienen una gran enseñanza Con eso Entonces Resulta que Se casan Tienen sus hijos Cuatro hijos Y de pronto Comienza Muere alguien Después muere el otro El otro He conocido experiencias Esas son experiencias Muy duras Muy duras Que la misma persona Estuvo de acuerdo Antes de nacer Con eso Y en este momento Conozco a una persona Que Ella es un ejemplo De vida Se murieron sus tres hijos Y su esposo Uno por uno Yo pienso que es más difícil Uno por uno Que si se van todos No sé Si se van todos En el mismo día Porque son Es un solo duelo Como comunitario Pero Si se va uno por uno Vas a tener Cuatro duelos Entre cierto tiempo De años Y Ella se ha convertido En un pilar Para las personas Ayudar a las personas A llevar el duelo De la despedida Entonces Un ejemplo Vamos a dar el ejemplo De ella Ella tuvo que despedir A su familia De esa manera Uno por uno Años Dos Cada dos Tres años Que se yo Y se quedó sola Literalmente sola Y de tanto dolor Un día renunció Al dolor Ella dijo Un día Voy a hacer Lo opuesto Y ella ahora Es un ejemplo De vida Y ella ahora Da conferencias Y enseña A los demás humanos Ella los Los adoptó Como sus hermanos Y enseña a los demás Y cuida del corazón De ellos Mira que cosa tan linda De su experiencia dolorosa Ella está haciendo Una construcción Está construyendo Un edificio de amor Y de perdón Y de dejar ir Está enseñándole A las personas Cómo ella pasó Por ese proceso Como dice Lizy Vino a una misión Sí A una misión A enseñarnos A despedirnos Sin dolor A enseñarnos A decir adiós A nuestra gente Que luego vamos a ver Cuando regresemos Sin dolor Sin tener que sufrir Tres años de duelo Por uno Cuatro años Cuando viene a verte Pasas quince años Como en el caso de ella No fue tanto Pero si lo vas a tomar De la manera Como se espera Que uno lo tome No vas a sufrir De más Eso está de más ¿Ok? Bueno vamos a seguir Con el veintiuno Evita los celos ¿Ok? Evita los celos A veces A veces creemos Los celos son El resultado Del apego exagerado A las demás personas A las A los logros De las demás personas A veces Alguien Tiene Tiene Cosas Hace cosas Y viene alguien Que conoce O que no conoce Y lo mira Y lo copia En estos días Me dijo alguien Uno de mis estudiantes Me dijo Lo que tú dices Lo hacen en otros videos Y yo no peleo Con eso A mí no me importa Que lo que yo digo aquí Alguien lo repita Y diga que ellos lo dicen A mí no me importa A mí lo que me importa Porque yo no me dejo Llevar por el ego A mí lo que me importa Es que el mensaje Así diga que Pedro Es de Pedro Que es de Juan Que es de otro maestro De luz Que no es de los ángeles No me importa Lo que me importa Es que lo lleve No me importa Que la gente Lo tome como si fuera De ellos Lo escriba Eso no me importa ¿Ok? Entonces Vamos a dejar los celos Dejemos de ser celosos De lo que los demás tienen La gran mayoría De las personas Se antojan de cosas Porque otros las tienen Y no debemos hacer eso Debemos tener Nuestra originalidad Nuestros propios gustos Hay una cosa Yo estudié diseño de modas Cuando era muy joven Pero yo no sigo la moda Hay una cosa que yo sigo Es lo que a mí me gusta Lo que a mí me hace sentir cómoda Y eso Me hace ser yo Entonces vamos a ser nosotros Y no vamos a copiar Al vecino A la amiga Al compañero De la universidad Vamos a dejar eso No tenemos que ser Todos iguales No tenemos que parecernos Todos Ni superar unos a los otros ¿Ok? Eso vamos a dejar los celos Y esto Del 21 Que se siente Que no es digno No La sociedad Está remarcando Que ser digno Significa tener El auto más lujoso Color no sé cuánto El teléfono del año Eso te hace digno De estar metida En un lugar O pertenecer A un grupo de gente No Nosotros somos dignos Delante de Dios Delante de Dios Y eso Es lo único Que nos debe importar Si yo siento Que Dios me ama Si yo siento Que mis angelitos Están ahí Para ayudarme Y que están Respondiéndome Eso me hace sentir A mí importante Y si tú estás Recibiendo este mensaje Te hace igual de importante Porque tienes acceso A algo que todos Tenemos acceso Aquí no hay ningún favorito ¿Ok? No hay favoritos Entonces vamos a dejar Esto ¿Ok? Con el 21 Nada de sentirse indigno Ni menos que nadie Ok Seguimos con el 21 Vive el día a día Evita el estrés Dice Dice que tú pones Demasiados asuntos En tu mente Y Eso hace que no te des amor Más de lo mismo Yo pienso que Es algo muy importante En ti Que tú pongas Atención a esto Del vivir el día a día Y que dejes de estar Preocupándote Y estar ansioso Ansiosa Por cosas que Que se pueden solucionar Que todo en la vida Pasa Todo pasa Lo que pasó Hace unas dos semanas Atrás Ya no está aquí Ya pasó Si tú observas Nuestra historia Cada personal Todo lo que pasó El mes pasado Ya no está aquí Todo lo que resolviste Por lo que te estresaste El mes pasado Ya no es aquí Cuando yo estaba Para irme para Florida Yo no me paré los pelos Hice una lista Pero estaba haciendo algo Que ya no está aquí Yo ya no estoy Con mi mente en Florida Ahora estoy Con mi mente en Manhattan Porque vamos Para Manhattan en septiembre Pero Todo pasa Y después de septiembre 23 Ya no voy a pensar En Manhattan Porque ya no tengo Esa responsabilidad Ya no tengo Ese asunto Y después viene La navidad En diciembre Entonces empiezas A poner en tu mente El asunto Y luego se va Y todo es así Y luego alguien Se enferma Y luego lo llevan Al médico Y luego le dan medicina O fallece Lo que sea O pasa un tiempo allí Pero eso también pasa Todo pasa Nada se queda Permanentemente ¿Ok? Entonces vive el día a día Vive en el presente No estés pensando Tanto en los En los problemas Y en lo que En lo que pasó ayer Ni rencor Ni nada de eso Tenemos buenas noticias Para ti No todo es regaño Porque yo lo que me doy en cuenta Es que el El angelito Ha estado regaño Y regaño Y Y aquí hay algo bueno Se van a abrir caminos Se van a abrir Nuevas oportunidades Yo pienso Que estás siendo preparado Preparada Para nuevas cosas Que van a venir En tu vida Está el mosquito Chiquitito ¿Qué tal verano Aquí alborotar? Se nos meten Los mosquitos Estos Que pica Bueno Se abren caminos Nuevas oportunidades Y Estos Estos Estas nuevas puertas Que se abren Mira Tiene que ver Pareciera que el angelito Hizo como una limpieza En ti Vamos a quitar Toda esa mugre Que tenemos allí Y Y vamos a A prepararnos Para las puertas nuevas Para los nuevos cambios ¿Ok? Se van a venir Nuevas oportunidades Para ti Eh Ok Para que esas Oportunidades Se manifiesten Tú mismo Tú misma Tienes que implantar cambios ¿Qué significa Implantar cambios? Significa Que A veces Hay algunas cosas Que se tienen que ir De nuestra vida Un ejemplo Si tienes que cambiar De trabajo Tú realmente Quieres cambiar De trabajo Y te está Te está amargando La vida El trabajo actual Si Hay que quitar una cosa Como dice la canción Quítate tú Para ponerme yo Tiene que quitarse Ese trabajo De tu vida Si De pronto pasas Un tiempo A veces 15 días Un mes Gente que se pasa Tres meses descansando Ese descanso Sirve a veces Para uno Entrar en una nueva Dinámica Para una nueva Oportunidad de trabajo Entonces no vamos A llorar Si nos quedamos Un tiempito Sin trabajo Porque nosotros Hemos pedido Y hemos deseado Salir de ese rollo Que ya no lo queremos Más Estamos agotados Ya no queremos Psicológicamente Estamos Que ya no damos más Emocionalmente O físicamente Si hay un trabajo Que ya Hablando de trabajo Y también hablando De las relaciones Hay una relación Que ya lo único Que te da Es problema Y se te está mostrando Con unas señales Muy grandes Que tienes que hacer El cambio Hazlo Hazlo Porque aquí Te están hablando De hacer cambios ¿Ok? De dejar ir Y de abrir las puertas A las cosas nuevas A veces las cosas nuevas No se muestran O se muestran Pero nosotros Somos tan ciegos Estamos viendo Siempre lo de atrás Entonces vamos a ver A esperar Tranquilos Sin estrés Que es lo que viene Para mí ¿Ok? Ahí me está diciendo Que es para mí Lo que estás hablando Sí, es para ti Si tú eres el 21 Es para ti Ay, qué lindo El ángel está hablando De aventuras Sí, los Cuando nosotros Dejamos ir algo En verdad Lo nuevo Es una aventura Cada vez que nosotros Tenemos un proyecto Ya sea un hijo Ya sea una pareja Cambiar de casa Mudarse Un viaje Visitar a un pariente Que nos vemos hace tiempo Eso también es una aventura Fíjate Cuando yo regresé Yo duré 7 años Sin regresar a mi país Y cuando yo regresé Fue una aventura total En el 2000 En el 2007 Fue una gran aventura Porque las personas Que encontré En todos esos años Habían cambiado Mi madre estaba diferente Mis hermanos Estaban diferentes Eran más adultos Ya pensaban diferente Y fue un poquito chocante Pero fue una aventura La ciudad donde nací Estaba diferente Había muchas cosas Las comidas habían cambiado No totalmente Pero habían cambiado Algunas cosas Las tiendas Entonces es una aventura Regresar A cosas así Regresar a cosas así Todo es una aventura En nuestra vida Todo lo que vayamos a hacer La semana que viene Es una aventura Mira mi esposo Tuvo un cambio En su trabajo Él trabajaba antes A la intemperie A muchos años Ahora trabaja en la oficina Le fue chocante Le daba sueño Venía con los ojos rojos Y me decía No Estoy que me duermo En esa oficina Porque le hace falta Afuera La calle Los carros Todo lo que veía afuera Y ya se acostumbró Ya lleva unos cuantos meses Ya se acostumbró Y ahora Al principio no le gustaba Pero ahora le gusta Me dice Ahora estoy aprendiendo Cosas nuevas Estoy manejando Con ejecutivos Estoy aprendiendo Una cantidad de cosas Que yo no sabía De ventas De la empresa De inversiones Y es una aventura también Todo es una aventura Tener diferentes trabajos En la vida No es una No es una tragedia Yo cuando estaba muy joven Estudié diseño de modas Y hice Desempeñé como tres años Y ya después no más Después fui nani Limpié casas Después hice Yo hice de todo Repartí periódicos Una vez me quedé sin trabajo Y fui a una empresa Y ganaba un gran salario Eso sí Me levantaba a las cinco De la mañana A tirar los periódicos Desde mi camioneta Y iba con mi hijo Iba con unas amigas Y hacíamos muy buen dinero Pero hice un trabajo De madrugar Yo hice de todo Y somos Somos aptos Para todo Entonces no le vamos a No le vamos a quitar El atractivo A un trabajo A una relación A un lugar Porque sea de baja clase Y que no sé qué Nada es de baja clase Y nada es de alta clase Todo es perfecto Para nosotros Así como yo me puedo Quedar en un motelito Pequeño En un evento Yo me puedo quedar En el de lujo también Yo no tengo ningún problema Lo único es que me dejen dormir En el motelito pequeño Que no me hagan mucha huya Pero no es una tragedia No es No vamos a Nosotros somos como La navaja multiosos Nosotros podemos Meternos en todo Nosotros podemos Hacer cambios en todo ¿Ok? Ok Vamos para Ya casi estamos terminando Con el 21 Sana tus heridas Amate Y transforma tus pensamientos Más de lo mismo Tienes que trabajar Tu interior Esas cosas que todavía Te duelen Esas cosas que todavía Te hacen llorar Que te ponen así Como que down Como así como maluco Como que Cuando pienso en eso Me da ganas de llorar Hay que resolverla Yo tengo un patrón Conmigo Y lo observo En las personas En todo el mundo Mis clientes Mis familias Y es que cuando Se recuerda algo del pasado Que me hace llorar No lo he sanado Si yo puedo hablar De algo Del pasado Que fue duro En su momento Fue muy doloroso Fue mejor dicho Caminando entre piedras Que cortaban Si yo puedo hablar de eso Si yo lo puedo contar Si yo lo puedo expresar Y puedo dar mi opinión Sobre eso Sin sufrir Lo superé Entonces toma eso Como un test Para ti ¿Cuáles son esos temas Que tú no puedes hablar Porque te pones a llorar? Y resuelve esos temas Resuelve esos asuntos Del pasado Que todavía te hacen llorar Hay cosas que Nos hacen ser emotivos En el momento Pero no tienen que Hacernos Sufrir En el futuro Tú sabes Son cosas que ya no están aquí ¿Ok? Eso es básicamente Lo que está diciendo el ángel Ya eso no está aquí ¿Para qué sufrir? Eso no es necesario Eso es como Sabes Tomar Lastimarnos A propósito ¿Ok? No es necesario Bueno ya casi terminamos Ok Creer que no superarás El dolor Lo hace más difícil Ok Eso también es muy importante Que lo sepa el 21 Tener esa creencia De que Algo ha pasado Vamos a que ha fallecido Alguien O de que Un divorcio O alguna cosa Que sí que es dura Que algo ha pasado Y creer Tener la creencia A veces adoptamos Las creencias Por nuestra cultura Te voy a dar un ejemplo Cuando fallece alguien En nuestra cultura latina Tenemos que vestirnos De negro Por casi dos años Tenemos que vestirnos De negro Por casi dos años Fuera de eso Tenemos que mostrarnos Tristes Especialmente Los primeros seis meses Porque si alguien te ve Hablando De que Una persona tuya Faneció Y tú no estás llorando Tú no estás Haciendo El drama Que se requiere Que la cultura requiere Entonces van a decir Que tú no querías Esa persona Pero hay una cosa Muy importante Que el arcángel Rafael Siempre nos ha dicho Y es que nosotros Tenemos la capacidad Total De sanar Cualquier Eventualidad Cualquier asunto Que nos haga sufrir En un segundo Si alguien fallece Yo decido Que no voy a sufrir Extraordinariamente Ni hacer un drama Sino que quiero sanarme Esto Quiero despedirme Con amor Y estar contento Porque este ser humano Por fin Ya dejo este carnaval Que hay aquí Esta locura Y ya se graduó Ya se fue Y miro otro punto de vista Para sentirme mejor Y no estar sintiendo Lástima por mí Y llorando por mí Pienso Si yo me adapté De la escuela A la universidad Yo me voy a adaptar De no tener la presencia De esta persona Me voy a adaptar Pero estoy poniendo Una nota positiva Para sentirme mejor Para no seguir Con la historia cultural Donde tenemos que llorar Y llorar Y arrastrarnos Y entonces Todos los vecinos Están contentos Porque están sufriendo Y así que se hace No señor Así no es Así no es Porque El ser que se fue El ser que ya entró A la luz Está feliz Y quisiera que tú Estés feliz también Y le estás Le estás diciendo Que no estás feliz Por él Entonces estás sintiendo Lástima por ti Tú sabes Extrañando Y todo esto Vamos a acostumbrarnos Vamos a acostumbrarnos A estas despedidas ¿Ok? No hacerlo más difícil Vamos a minimizar Ese tiempo de duelo Vamos a por lo menos Vamos a empezar A nivel cultural Los latinos A bajarle El tiempo de duelo Mira yo conocí Una chica Que su esposo Falleció Lo adoraba Le dio muy duro Ella duró Como tres días así Y ella me dijo ¿Qué hago? Y no quiero estar así Me dijo No quiero Me dice Guácala No me gusta esto De llorar Y estar así Y pensando en él Mal Y verlo ahí Como estaba muerto No quiero eso Y le dije Bueno chica Hazlo opuesto Si estás llorando Ves a reír Ves a reunirte Con tus amigas Que te entiendan Y ríe con ellas Danza Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en la cultura Nuestra Yo me acuerdo Cuando yo estaba pequeña Que fallecían Las personas En la familia Entonces Se recogían Los televisores Se guardaban Los radios La ropa de color Y nos dejaban Solo la ropa Luto Negro Blanquito Beis Moradito Nada de colores ¿Qué es lo que necesitamos Los que estamos aquí? Superarlo ¿Y cómo lo vamos a superar Con tanta oscuridad? Con todo vestido de negro Sin una gota de maquillaje No se podía maquillar Las mujeres Eso no sé si todavía Existe eso Pero eso existía Cuando yo era niña ¿Y ok? Ok Se está arreglando Su habitación ¿Y por qué no cambiamos La cultura Para vivir más saludables? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Ok? Abandona la angustia Ya vamos a terminar Con este otro Mensajito del 21 Abandona la angustia Los problemas Se resuelven Más rápido Cuando renunciamos A no preocuparnos Cuando nosotros Renunciamos A la preocupación Cualquier problema Se hace pequeñito No importa Lo que estamos pasando No importa A veces uno Está Uno se organiza Y dice Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Y de pronto Que se pinchó la llanta Y no puedo ir Entonces yo me voy a quedar Aquí amargada Pateando la llanta Pateando el carro Enojada Nerviosa Llamando Mira no puedo ir Y bla 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 No Si la llanta Se pinchó Es porque yo No tengo que estar En la carretera En este momento Aunque yo llevo Un mes planeando Ir a ese lugar Yo tengo que escuchar Las señales También Si yo no llegué Temprano al trabajo Y posiblemente Ha habido un accidente En una de las calles O algo ha pasado O alguien se atravesó Y vas a tener Un accidente Que no te correspondía A ti tenerlo ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver rápido Las cositas Que a nosotros Más nos afectan ¿Ok? Y a no preocuparnos Bueno Mi 21 Todo lo que cogieron El 21 Ahí está el mensajito Vamos a dejarlo aquí grabado Tú ya sabes Y el video Para que lo escuches Ven ahí otra vez Y Y tomes nota Porque yo pienso Que te dieron Un mensaje Muy muy frugal Muy amplio Muy bonito Muy bonito Y todo esto Para construir tu vida Para mejorar tu vida Me encanta Que estos angelitos Hagan manifestación Los ángeles mirabelios Son Los mensajeros De la voz de Dios Dios está mirándonos Todo el tiempo Dios nos está escuchando Nuestras peticiones Nuestras oraciones Cuando nos ahogamos En algo Y no sabemos Qué hacer Entonces Dios dice Bueno Vamos a mandarle A alguien Para que Que se les hace Más fácil A través de Ingrid O cualquier otra persona Que canaliza Vamos a mandarles A través de este De esta persona La información ¿Ok? El 9 Vámonos con el 9 Si escogiste el 9 Aquí vamos Mejora tu relación Con aquellas personas Que te son cercanas Por algún motivo Tú has tenido Algún asunto Con alguien Algún resentimiento Has tenido Alguna discusión A veces no hay discusiones A veces las relaciones Se deterioran Por nuestra opinión Hacia los demás Y generalmente Yo he visto Mi consulta Mucho de eso La opinión A veces Hacia los demás Es sobre cosas ridículas Ay que no me gusta Que Que Como se limpia la nariz Cuando tiene gripa A mi que me importa eso Que no me gusta Como habla Que no me gusta Como camina Eso no es Asunto nuestro Nosotros Tenemos que dejar De estar Metiéndonos De intrusos En la vida De las personas De esa manera ¿Ok? Si tú tienes Una discusión Con alguien O llegar a un acuerdo Ya eso es otra cosa Pero a veces Hay personas Que se enojan Y el otro Ni cuenta De aquí Que la alarma Me está Y el otro Ni cuenta Se da Que tú estás Enojado Por algo Que tiene Esa persona Que a ti No te gusta Ay es que Habla tan Grosera Es que Habla así Eso no es Asunto nuestro Tampoco ¿Ok? Si no te sientes En paz Si no te sientes Feliz Al lado de alguien No te veas Con esa persona Pero no No crees No creas Una relación Antagónica Sea invisible O sea visible Evitemos eso Dice que Cuando nosotros Hacemos eso A nivel Mental Cuando nosotros Mentalmente Bloqueamos Una buena relación Con alguien Bloqueamos La oportunidad De disfrutar Con alguna persona Dice que Nosotros creamos Una deuda kármica Deuda kármica Significa que Por nuestra condición De reencarnación Aquí Tenemos la tendencia A recoger Estos errores De vidas pasadas Y nos traemos Para acá Como comida vieja Como comida masticada Y esas deudas Kármicas Nosotros mismos Lo hacemos Eso no nos los pone nadie ¿Ok? Nosotros mismos Lo recogemos Nosotros mismos Lo adoptamos De nuevo Hablando Hablando De la deuda kármica Dice que Que a veces También No es solo En esta vida Que las creamos A veces Tenemos deudas Kármicas De vidas Pasadas En cuestión Estamos hablando Ahora de deuda Kármica A nivel de Relaciones Personales ¿Ok? Todo eso Está creado En la mente Eso no se crea En el corazón Eso son Ideas mentales Obviamente Que afectan Tus emociones Pero que Todo viene En la mente Y dice Que Que cuando Las tomamos De las vidas Pasadas Tenemos que Aprender A identificarlas A veces Nosotros Tenemos Manías Con las personas Tenemos hábitos Que no tienen Sentido Y a veces Ni siquiera Lo hemos aprendido Nuestra niñez Aquí Sino que Agarramos unos hábitos Que no sabemos Ni de donde vienen Y que son hábitos Que nos hacen Sufrir Son hábitos Que no nos permiten Disfrutar De los demás Mira Yo disfruto A todo el mundo A todo el mundo Y Cuando me reúno Con mucha gente En los eventos O en reunión Lo que sea He encontrado De todo tipo De personas Ahí no es que Todos son igualitos O son santicos Porque vienen A recibir el mensaje Los ángeles No Encontramos gente Que quiere sacar ventaja Encontramos gente Que ha intentado Robarnos Encontramos de todo Y si a veces Mis empleados Se dan cuenta Y ya me vienen A decir Yo no voy a enojar Por eso Yo permito Que cada uno Viva su experiencia Como Como lo escribió Si Algunas personas Vinieron aquí A portarse muy bien Casi 90% bien Y otras Vinieron a portarse Solo bien Solo el 30% A esas personas También tenemos que aceptarlas Con sus rollos Con sus cosas Con sus manías Con sus discapacidades Emocionales Con sus ideas mentales Ya sea que están equivocadas Desde nuestro punto de vista A todos ellos Hay que aceptarlos Y con todos ellos Tenemos que tener Una relación saludable ¿Ok? Una relación amorosa De perdón Si alguien hace algo Que nosotros no aprobamos Vamos a perdonar No sabemos Por qué ese ser humano Está haciendo eso Y hay que entender Que cada ser humano Tiene una historia de vida Que no se parece a la mía Y nadie va a pensar como yo Nadie va a pensar como yo Nadie va a sentirse como yo Y nadie va a actuar O hablar como yo Yo no puedo esperar Que los demás Piensen como yo Y decidan como yo Eso es un gran error De nuestra humanidad Bueno Seguimos con el 9 Ok Cualquier resentimiento Que exista en tu vida Con amigos Familia Hijos O parejas Debes perdonarles Y debes perdonarte a ti Por no haber perdonado antes Ok Recuerda que todos Estamos acá para crecer Esto es más de lo mismo Vamos a perdonar Pero vamos a perdonarnos A nosotros No vamos a dar También en este tema Del 9 No vamos a darnos Latigazos Si no No sabíamos Cómo perdonar antes Si éramos muy criticones La semana pasada Y ahora después Del mensaje del ángel Ya no estás tan crítico Eso es un buen punto Estás escuchando Y estás tomando acción Con este consejo Que te da tu ángel Ok Toma acción No sirve de nada Que Ingrid se ponga aquí A dar mensajes Y después se te olvidan No Yo realmente recomiendo Incluso lo hago en mis lecturas Agarre papel y lápiz Y escriba Porque a uno se le olvida A uno tiene la vida Esta vida es una piñata Ya sabemos que es así Los hijos Maridos Trabajo Esto La casa La mamá Papá Que se enferma El otro Y al final del día Se te olvidan las cosas Anota Anota tu parte Que te correspondió Y pregúntate En el resto de estos meses ¿Qué parte me falta Para vivir De esto que está aquí? ¿Qué he cambiado Y qué no he cambiado? Que valga la pena ¿Ok? Que valga la pena El esfuerzo que hace Ingrid De poner esta cámara Al revés aquí Para que a ti Te llegue tu mensajito Vamos a aplicarlo Vamos a tomar acción ¿Ok? Porque este también Es el esfuerzo De los ángeles De hacerlo De traerlo Para que tuve evoluciones Bueno Parece ser Que el resentimiento Y todo este alejamiento En las relaciones Ha hecho mella En ti En tu vida Porque seguimos hablando De lo mismo Ama Abraza Y besa Estos son momentos De borrar las emociones De dolor Estos son momentos De De dejar de perder El tiempo Vamos a dejar De perder El tiempo Cuando nosotros Venimos aquí Tenemos un cuerpo Pero cuando estamos En alma No tenemos nada Y no Aquí es la única Posibilidad De abrazar Aquí es la única Posibilidad De besar De escucharnos Una voz Diferente Que como escuchamos Cuando estamos A nivel alma Con la gente Que nos rodea aquí Todos los que nos rodean Aquí Nos conocen Nos conocen En el otro lado Nosotros todos Nos conocemos Todo tu grupo Que tu has conocido Aquí Tu ya los conoces Pero cuando venimos Aquí Uno de los motivos Es ese El tener un cuerpo Para tocarnos Para abrazarnos Si tienes un esposo No lo abandones Dale un beso Dale un abrazo A una esposa No abandones a tu esposa A tu esposa Por el trabajo Abraza La toca La hazle El amor Disfruta Rían Hablen Usen este cuerpo Aquí Para darse amor Ok No solo para Coger un martillo Y matar gente Y todas esas cosas Que hacen por ahí En las noticias Este cuerpo Debe servir aquí Para amarnos Unos a otros Para expresarnos Mira me llegó un cuadro Te lo voy a poner En el próximo en vivo Me regalaron Un cuadro fantástico Uno de mis fans Me mandó Desde Desde Colombia Desde Colombia Creo que Sí Me mandó Y te lo voy a mostrar Pronto en el próximo en vivo Porque lo quiero enmarcar primero Y lo voy a traer para acá Para que lo veas Eso es una expresión Eso es una expresión De amor El hacer cosas Con nuestras manos El usar nuestra mente Para traer amor Para hacer una labor bonita En lo que sea En la familia En el trabajo En el día a día Todo eso es expresión Con este cuerpo Vamos a usar este cuerpo Y Y Y no solo estar Tú sabes Pegado en el internet Viendo ahí No es solo estar ahí conectado Vamos a hacer cosas Con el cuerpo Vamos a jugar Vamos a nadar Vamos a expresar amor Para nosotros Y para los demás ¿Ok? Evita perder el tiempo Juzgando O analizando Problemas Que ya no están aquí Igual que al 21 Al 9 Lo están regañando Porque se está poniendo A mirar mucho Los problemas del pasado Y también Las emociones del pasado Las tiene muy arraigadas aquí Vamos a dejar ir eso Creer que yo No puedo superar algo Es hacerlo Yo puedo superar todo Yo puedo hacer de todo Si yo creo eso Yo me lo digo a mí misma De tanto decírmelo Me lo creo Es como la canción esta Que repito la misma La repito Que me ponen por ahí Y yo termino aprendiendo Sea que me gustara al principio Sea que no me la termino aprendiendo Porque de tanto escucharlo Entonces si no puedes Tú mismo Por voluntad propia Hacer este cambio Hazlo por repetición Repítete a ti mismo Escríbete papeles Por toda la casa Yo puedo Yo puedo hacer cualquier cosa Yo me puedo enamorar Yo me puedo casar Yo puedo tener hijos ¿Cuántas personas Yo no he conocido En esta consulta Que les han dicho Que no Que no pueden tener hijos Los médicos Y yo todos los días Me sorprendo ¿Por qué? Porque se creen Lo contrario No le da la gana De creerle al médico Que dijo Que no había la posibilidad Le dio la gana De creerle a Dios Le dio la gana Y que me suena Porque ahorita Me viene el niño Aquí me paro En peo loca Porque ahorita Ya viene el niño Bueno Vámonos rapidito Porque apenas venga Neitan Si viene Neitan Yo voy Cojo a Neitan Y me esperan aquí No me voy a desconectar Simplemente me paro A cogerlo Porque ya me cogió la tarde Neitan estar en la escuelita Prudencia para evitar Prudencia para evitar la prisa Y en la toma de decisiones Asegúrate de que piensas bien las cosas Y de que analizas Me voy a poner los chancletitas Por si me toca ir a cogerlo Asegúrate de que Asegúrate de que De que eres prudente A la toma de decisiones Este es un momento Tú específicamente El que tomaste el 9 De que no puedes tomar decisiones A la carrera Tienes que sopesarlas Tienes que analizarlas Tienes que tomarte tu tiempo Y escuchar opiniones La persona que La persona que entró al en vivo Y no escogió el número En una fotito Allí abajo En mi página De ángeles y arcángeles mensajeros Acuérdate que yo tengo otra página De grupo Ángeles y arcángeles mensajeros Puse una foto Con tres números Tienes que escoger un número Y desde allí Desde ese número Vienes aquí Mira los números Y desde aquí Escoge un número Y te vienes al video Y miras cuál es tu mensaje Dependiendo del número Que escogiste Ok No pensé que se iba a dar algo así Pero bueno Aquí está Bueno Alguien te necesita Y debes asistir A un amigo A un desconocido A un familiar Alguien requiere ser ayudado Se va a manifestar Esta posibilidad Es una posibilidad Muy bonita De que puedas dar algo Puedes dar amor Puedes dar apoyo Algo económico Cualquier cosa que quieras Que se te presente Que debas dar Ok Recuerda que tú Cuando ayudas Tú estás aportando Algo al universo Tú estás haciendo Un aporte positivo Al universo Cada acción nuestra Positiva Hace un cambio positivo En el resto de este universo Ok Y dice que tus acciones Traen un gran efecto En el universo Entonces vamos a ayudar Cuando se presente Ok Ya vamos a terminar Con el nueve La felicidad Está dentro de ti No olvides activarla No está afuera Vive feliz Sin importar Lo que sucede En tu vida No importa Lo que tú tengas Que vivir Decide ser feliz No le pongas La obligación De la felicidad A otras personas Ok Vámonos con el once Es tiempo de observar Detenidamente Y preguntarte Número once Que tengo que aprender De esta situación Ok El por qué El número once Se Se le da Esta instrucción Porque el número once Cada número Que se puso allí Es un número Que tiene un significado Y el número once Igual que el número veintiuno Son números maestros Ok Son números maestros Por lo cual El once En este momento Para ti Quiere decir Que tienes que observar Lo que estás viviendo Para saber Qué es lo que tienes Que aprender De esa situación Ok ¿Qué es eso Que tanto me molesta Y eso que tanto me molesta Eso que me hace sufrir Yo lo tengo que resolver Yo tengo que cambiarlo Acércate a Dios Y coloca en sus manos Eso que no puedes resolver Si no puedes con algo Entrégaselo a Dios Y Y dale la espalda Déjate Dios En su gran Magna presencia En su gran Magna existencia Resuelva el asunto Cuando nosotros Entregamos a Dios Tenemos que entregarle Literalmente No es de los dientes Para afuera No hay que entregar Y dejar ir El asunto se resuelve Como Dios Mejor Mejor que nosotros Lo va a resolver ¿Ok? Hay un amor nuevo En tu vida Alegre a ti Puede ser que tu amor De pareja Si las cosas están Muy bien con tu pareja Puede ser que se renueva El amor O si está mal Puede ser que Ya es momento De resolver las cosas O si Es una persona nueva Que va a llegar A tu vida También ¿Ok? Así que es bueno El amor De todas maneras El amor de pareja Es muy bueno Tienes dificultad Para superar Algo Que busques Dentro de ti Eso que te hace sufrir Hay algo Que tú tienes allí Que te ha hecho sufrir Varias veces en la vida Así que busca eso Resuélvelo Y escucha los mensajitos De los ángeles Para que Eso te sirva De apoyo Eso te sirva De ideas Como resolver esto Esa dificultad Para superar las cosas Y tienes un gran ángel Que va a estar contigo Por lo menos Dos próximos tres meses Que es el arcángel Gabriel Él va a estar en sueños Y van a Van a ocurrir Guías de coincidencia Van a ocurrir Guías de coincidencia Guías de coincidencia Quiere decir Guías de coincidencia Quiere decir Que van a ocurrir Coincidencias en tu vida Que son guías Observa lo que sucede Cada cosa que parece Oh Mira esto se parece a aquello Esos son guías Del arcángel Gabriel Ok Y Va a manifestarse Mucha educación De parte del arcángel Gabriel Para ti Número 11 El número 11 En este momento No tiene tanto Tanto mensaje Porque El mensaje más importante El número 11 Es que tiene que hacer Entrar en sí En su interior Y mirar el exterior También de lo que está viviendo Y hacer un análisis Eso es lo más importante Para el número 11 Estás en creación Crecimiento espiritual Cuando nosotros estamos En crecimiento espiritual No nos van a hacer La tarea por nosotros Lo único que nos dicen Es observa lo que estás viviendo Y pregúntate ¿Qué tengo que aprender de esto? Para que no me haga sufrir Para que no me vuelva a pasar Eso es todo lo que hay que hacer Pero el resto El desarrollo De esa superación De ese crecimiento espiritual Lo tienes que hacer tú solo Los ángeles Ni Dios Ni nadie Nos quita Esa posibilidad Porque para eso Fue que vinimos aquí Para experimentar Y desarrollar A nivel Cuerpo Tú sabes A nivel reencarnación Quiero invitarte A mi evento Si estás en Nueva York Este 23 de septiembre Domingo Voy a estar en Manhattan Voy a ayudarte A que hagas contacto Con tu jerarquía angélica ¿Ok? Vamos a tener Una canalización Para conseguir un milagro O sea que prepara un milagro Que quieras pedir ese día Durante esa canalización Un milagro para ti Nosotros no pedimos Los milagros Para otras personas Porque eso depende Ya lo hemos hablado En otros En otros mensajes De los ángeles Eso depende De la persona Y de su destino Nosotros pedimos milagros Para nosotros Para nuestra vida ¿Ok? Va a ser Va a haber canalización Para conseguir un milagro Vamos a tener Entrenamiento Para aprender A canalizar con los ángeles Un entrenamiento intensivo Y vamos a hacer Reconocimiento Del mensaje angélico Sin interferencia Vamos a aprender Les voy a enseñar Cómo reconocer el mensaje Y estar seguro Que no es un mensaje Del lado de la oscuridad ¿Cómo sabemos Que estamos hablando Con la divinidad? Todo eso Lo vas a aprender Rosy me dice Que si el 11 Y el 21 Es lo mismo No El 21 Ya se entregó Fue primero En este video Luego el 9 Y el 11 Fue el último Que entregamos ahorita ¿Ok mi amor? Bueno Estamos que Les voy a enseñar Reconocimiento De mensaje angélico Sin interferencias Y voy a entregar Y voy a entregar certificado A las personas Que asistan Vamos a tener Regalo Bono Les voy a regalar Mi jueguito de cartas A los asistentes También les voy a regalar Los tres módulos Del cursito Mujer espiritual Para que aprendas más En tu casita Y va a haber una rifa El día del evento Para una terapia Angélica Personalizada Aquí en mi oficina Así que si estás En Nueva York Brooklyn Queens Manhattan Long Island New Jersey West New Jersey Por acá cerca Te invito Y te invito Para que aproveches Porque en cinco días Se acaba la promoción En el valor Del cupo Luego ya se va Se va a incrementar Entre más se acerque La fecha Más se incrementa El valor De la De la entrada ¿Ok? Les quiero mucho Espero que nos veamos Pronto por aquí Y Llego mi gordo Bye Chau